Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policiacas o ayudaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarco-sindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres, de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barthelón. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían, devolver golpe por golpe, y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos, y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción, para luchar contra los pistoleros, contra la patronal, y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó, y fue juramento de los que lo integraron, de que desde aquel momento, el grupo, los solidarios que nos llamábamos, continuaría la lucha, hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte, podía irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la república, salimos de los presidios, y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces, nos llamamos el grupo, nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada, nuestras vidas individuales no es nada, por eso somos nosotros, mientras quede uno, nosotros vivimos. Para más. Y mi presencia en esta tribuna, debe mostrar claramente, a esos cabrones, de la burguesía y del gobierno, que la CNT y la PAI, son fuerzas que aumentan con la represión, y son más solidarias en la adversidad. los anarquistas no salen domados de las presiones y de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Y a veces aplicamos la democracia, con sus cargos de la prensa, han utilizado el pego de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, andoleros, que los propios trabajadores que los conocen, iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente, que los ladrones no se levantan, a las seis de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se lucran del robo de nuestro trabajo, son esos hijos perfisos de la democracia. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es un hombre alto, moreno, de rasgos morunos, hijo de humildes campesinos. ¿Considera ya aplastados a los militares rebeldes? No, todavía no los hemos vencido. Ellos tienen Zaragoza y Pamplona. Ahí es donde están los arsenales y las fábricas de municiones. Tenemos que tomar Zaragoza y después saldremos al encuentro de las tropas compuestas de legionarios extranjeros que ascienden desde el sur, mandadas por el general Franco. Dentro de dos o tres semanas nos encontraremos entregados en batallas decisivas. ¿Dos o tres semanas? Dos o tres semanas, o quizá un mes. La lucha se prolongará como mínimo todo el mes de agosto. El pueblo obrero está armado. En esta contienda, el ejército no cuenta. Hay dos campos. Los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Pero los fascistas también saben lo que les espera si pierden. Por eso esta lucha es implacable. Para nosotros, de lo que se trata es de aplastar al fascismo de manera que no pueda levantar jamás la cabeza en España. Estamos decididos a terminar de una vez por todas con él, y esto a pesar del gobierno. ¿Por qué dice usted a pesar del gobierno? ¿Acaso no está este gobierno luchando contra la rebelión fascista? Ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo hasta suprimirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener el poder de sus privilegios. Y esto es lo que ocurre en España. Si el gobierno republicano hubiera deseado terminar con los elementos fascistas, hace ya mucho tiempo que hubiera podido hacerlo. Y en lugar de eso, temporizó, transigió y malgastó su tiempo buscando compromisos y acuerdos con ellos. Aún en estos momentos, hay miembros del gobierno que desean tomar medidas muy moderadas contra los fascistas. ¿Quién sabe si aún el gobierno espera utilizar las fuerzas rebeldes para aplastar el movimiento revolucionario desencadenado por los obreros? Entonces, usted ve dificultades aún después que los rebeldes sean vencidos. Efectivamente. Habrá resistencia por parte de la burguesía que no aceptará someterse a la revolución que nosotros mantendremos con toda su fuerza. Largo Caballero e Indalecio Prieto han afirmado que la misión del Frente Popular es salvar la república y restaurar el orden burgués. Y usted, Durruti, usted me dice que el pueblo quiere llevar la revolución lo más lejos posible. ¿Cómo interpretar esta contradicción? El antagonismo es evidente. Como demócratas burgueses, esos señores no pueden tener otras ideas que las que procesan. Pero el pueblo, la clase obrera, está cansada de que se le engañe. Los trabajadores saben lo que quieren. Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo. Es decir, por la revolución dentro de la revolución. Nosotros tenemos conciencia de que en esta lucha estamos solos y que no podemos contar nada más que con nosotros mismos. Para nosotros, no quiere decir nada que exista una Unión Soviética en una parte del mundo, porque sabíamos de antemano cuál era su actitud en relación a nuestra revolución. Para la Unión Soviética, lo único que cuenta es tranquilidad. Para gozar de esa tranquilidad, Stalin sacrificó a los trabajadores alemanes a la barbarie fascista. Antes fueron los obreros chinos que resultaron víctimas de ese abandono. Nosotros estamos aleccionados y deseamos llevar nuestra revolución hacia adelante, porque la queremos para hoy mismo y no quizá después de la próxima guerra europea. Nuestra actitud es un ejemplo de que estamos dando a Hitler y Mussolini más quebraderos de cabeza que el ejército rojo, porque temen que sus pueblos, inspirándose en nosotros, se contagien y terminen con el fascismo en Alemania y en Italia. Pero ese temor también lo comparte Stalin, porque el triunfo de nuestra revolución tiene necesariamente que repercutir en el pueblo ruso. Este es el hombre que representa a una organización sindical que cuenta aproximadamente con dos millones de afiliados y sin cuya colaboración la República no puede hacer nada, incluso en el supuesto de una victoria sobre los sublevados. Yo quise conocer su pensamiento, porque para comprender lo que está sucediendo en España es preciso saber cómo piensan los trabajadores. Por esa razón he interrogado a Durruti, porque por su importancia popular es un auténtico y característico representante de los trabajadores en armas. De sus respuestas resulta claramente que Moscú no tiene ninguna influencia ni autoridad para hablar en nombre de los trabajadores españoles. Según Durruti, ninguno de los estados europeos se siente atraído por el sentimiento libertario de la revolución española, sino deseosos de estrangularla. ¿Espera usted alguna ayuda de Francia o de Inglaterra ahora que Hitler y Mussolini han comenzado a ayudar a los militares rebeldes? Yo no espero ninguna ayuda para una revolución libertaria de ningún gobierno del mundo. Puede ser que los intereses en conflictos de imperialismos diferentes tengan alguna influencia en nuestra lucha. Eso es posible. El general Franco está haciendo todo lo posible para arrastrar a Europa a una guerra y no dudará un instante en lanzar a Alemania en contra nuestra. Pero a fin de cuentas, yo no espero ayuda de nadie, ni siquiera en última instancia de nuestro gobierno. ¿Pueden ustedes ganar solos? Aunque cuando ustedes ganaran, iban a heredar montones de ruinas. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos. Antes fueron mexicanos, así matando chilenos, nicaragüenses peruanos se desataban.